Hola, hola mis chicas y chicos, buenos días, buenas tardes a la hora que me estén viendo. Muy buenos días, como pueden ver tenemos un videíto de limpieza que ya hacía un buen tiempo que no les llevaba este tipo de videos y ya ustedes me los estaban pidiendo. Así que el día de hoy vamos a hacer una limpieza. Esta es una rutina de mañana, ahorita en el verano, ya que los niños están de vacaciones, que aquí pronto van a regresar a la escuela. Pero esto es básicamente lo que hago en mis mañanas, como pudieron darse cuenta. Lo primero, por supuesto, lo más importante del día, tomar cafecito. Ahí estoy tomando mi café, que por cierto, ese es un cafecito natural que tiene muchos beneficios. Les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Es un café delicioso, tiene colágeno para que nos veamos siempre bellas. Así que ahí les estoy mostrando también los líquidos que voy a utilizar. Tengo esa canastita y avísenme, hace más fácil para traerlos de un lado a otro. Como les dije al principio del video, esta es una rutina de mañana, es una limpieza rápida también. Pero es básicamente cómo me gusta mantener mi hogar, haciendo cositas, un día una cosa, otro y otra cosa. Pero prácticamente todos los días me gusta tener mi casita limpia por mi salud mental, por mi propia tranquilidad. Me gusta arreglar en la mañana, que la casa se vea bonito, que huela rico. Y de día a día estoy haciendo diferentes cosas. Al igual que ustedes, tengo también otras obligaciones. Esto de YouTube también es mi trabajo. Tengo que contestar, editar, en fin, hacer ciertas cosas. Así que como ustedes, ustedes también tienen su rutina diferente. Pero la mayoría yo creo que hacemos lo mismo. Encargarnos de tener contentos a nuestra familia, de limpiar nuestro hogar, darnos tiempo también para nosotras mismas. Cuéntenme aquí en los comentarios cuál es su rutina de ustedes. Yo sé que varía un poquito, pero pues la mayoría somos mamás, estamos trabajando en casita, fuera de casa. En fin, ahí como pudieron darse cuenta, este día mi enfoque fue a limpiar lo que es debajo del sofá, que agarra tanto polvo. De verdad hay esa parte que, Dios mío, no se sabe ni cómo agarra tanto polvo ahí. Y también les voy a dejar el enlace de esas fundas en color azul tan bonitas que acabo de comprar en Amazon. La aspiradora también que estoy usando es una de la marca Tineco muy, muy buena. Me gusta porque tiene diferentes adaptadores, la puedo utilizar para limpiar la cama, el sofá, aspirar y también para aspirar el carro. Y es una aspiradora demasiado, demasiado buena. Les dejo el enlace aquí en la cajita de descripción. Y ya que mi sal está limpia, voy a estar colocando este nuevo diffuser de la compañía Dossier. Sabías que Dossier tiene los mejores aromas inspirados en los perfumes de grandes marcas, pero a un precio excelente. Y en esta ocasión me pedí un perfume exclusivo de Dossier. Es un aroma delicioso. Así es como vienen las botellitas. Tienen unos aromas de verdad de lo más, de lo más delicioso. Y este aroma en particular me ha encantado. Aquí en la pantalla te voy a dejar las notas y también en la cajita de descripción. Y lo que me gusta de Dossier es que es una compañía donde son los perfumes hechos de una manera natural, más limpia. Son veganos, libres de crueldad animal y también siempre tienen especiales. Y por cierto, si no sabías, también tienen nuevos diffusers. Tienen velas también, ya les he mostrado aquí. En esta ocasión me pedí ese diffuser que lo pienso colocar en mi sala. Tengo uno en el baño y la verdad que el aroma es riquísimo. Puedes escoger el mismo aroma de tu perfume favorito para tenerlo ahí aromatizando tu hogar. Así que tu hogar olerá delicioso. Lo único que tienes que hacer es abrir la botellita, colocar lo que son las varitas que vienen ahí. A mí siempre me gusta ponerle un poquito en la puntita para que el aroma se empiece a aromatizar. Y también recuerda, tengo un cupón de descuento que es Silvia10 para un 10% de descuento. Y Silvia5 para México porque Dossier también está en México. Así que te dejo mis aromas favoritos en la cajita de descripción. Muchísimas gracias a la compañía Dossier por siempre estar apoyándome, patrocinando ese tipo de videos. Y también te dejo mis favoritos en la cajita de descripción que tienen unos aromas deliciosos. Te los súper recomiendo. Como pudieron darse cuenta ahí en el video, quebré el otro pajarito. Cuando decoré para verano compré un par y ya quebré uno y ahora el otro le quebré la colita. Lo salvé un poco, lo puse todavía ahí en la chimenea, pero Dios mío, estas manos que se me cae todo. Saben que hace unos días estaba en la tienda de segunda y compré esa cajita que es una cajita blanca. Me parece que las puedes conseguir en Ikea. Son para poner los cables. Tienen como esos orificios ahí y puedes sacar los cables y ya no se ve todos los cables ahí feos, todos mal acomodados. Ahí puse esa cajita que tenemos que es para la Apple TV y tiene su tapita, así que queda bien bonito. Miren, siempre ahí no me gustaba que quedaban los cables todos salidos. Tienen cajitas de diferentes tamaños. Yo lamentablemente tengo lejos a Ikea, pero esa la compré en la tienda de segunda y dije para mi chimenea y ahí quedó perfecta. Ahí también en esa parte puse el pajarito con su colita quebrada, pero pues ahí lo puse. Esos pajaritos tuvieron mala suerte, mis chicas. De por sí que se me cae todo. Y también como les estoy comentando que esta es una limpieza de verano. Mi Dani está de vacaciones, también está aquí mi otro hijo. Así que este día me puse a hacer este desayuno. A ellos les encanta que les haga este pancakes, huevitos con jamón o salchicha, pancito, unos este French Toast. Ahí les estoy compartiendo que estoy haciendo los unos pancakes. Hace un tiempo les comparto una receta para que ustedes hagan su harina. Les tengo la receta, quizá las voy a dejar en la cajita de descripción. Es con tres ingredientes y la verdad que los pancakes salen deliciosos. Tú los preparas en casa, es una receta fácil. Muchas de ustedes ya la han hecho, pero yo sé que esas se las compartí en mi canal de vlogs. Les voy a dejar el enlace aquí en la cajita de descripción para que ustedes hagan su propia harina. Es fácil, rápida y ahí vamos a hacer el desayunito. Simplemente unos huevitos con jamón, unos pancakes y listo para yo seguir con mi trabajo. Y así es como es las mañanas regularmente. Me pongo a editar, me pongo a grabar, a hacer la comida, el desayuno, todo aquí mismo. Tengo la ventaja de que todo lo hago aquí y pues aprovecho mi tiempo también porque sea como sea, esto también es parte de mi trabajo. Ahí también estoy en la organización. Pues todo el tiempo estoy tratando de sacar las cosas que no necesito. Siempre estoy sacando cosas que siento que ya no las quiero aquí en la casa. Estuve sacando como cables, cables que se juntan, un millón de cables. Yo no sé dónde salen tantos. Y esta mañana también es lo que hice. Ahí en esa cajita tengo todo lo que es mis cámaras, tarjetas para lo que es grabación. Tengo también mis tripies, todo eso. Lo acomodé. Y así es como cada día hago alguna cosita que tengo con pendiente de hacer. Digo, ok, esta mañana voy a hacer esto. Y ya mis tardes por lo regular las utilizo que es para editar o para estar grabando. Las tardes no tanto, las tardes son como para editar y también para contestar mis mensajes. ¡Gracias! 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 Y hace unos días alguien de ustedes me estaba preguntando que cómo conservar las parrillas de la estufa limpias. Pues la única cosa mis chicas es limpiar constantemente. Como vieron hice desayuno, una limpieza rapidita. Es una pasadita rápida, pero ese tipo de parrillas se manchan tan feo. Yo les he compartido un líquido que utilizo de la marca Spriteway. Aquí les voy a dejar la fotito. Ese es bien bueno, pero también a limpiarlas con la piedra Pomex y agüita nada más se le quitan las manchas. No sé por qué, pero ese tipo de material se mancha tan horrible. Aunque tú lo mantengas limpio, pero se le quedan unas manchas. No sé si es por la grasa, pero eso lo mantiene limpio. En un próximo video les voy a compartir cómo limpiarlas así. Sin líquido, simplemente con la piedra Pomex le tallas. Pero el secreto es que tiene que estar bien mojada. Así que en un próximo video les comparto bien a detalle cómo hacerlo. En esta ocasión también estoy utilizando un líquido que yo hago para limitar lo que es la grasa. Es un multiuso, es buenísimo, nada más lleva alcohol, un poquito de jabón, lleva también por supuesto agua y una cucharadita de bicarbonato. Y con eso es buenísimo, arranca la grasa maravillosamente rapidito. Me gusta para limpiar todo lo que es la estufa, limpiar la parte también que es de la lavadora. Como ese material que siempre se pega es el material de acero inoxidable, cómo quedan los dedos ahí marcados. Y como pueden ver ahí les estoy señalando, me gusta ver, por ejemplo, ahí había una mancha de comida. A alguien se le había caído la comida y de una vez aprovecho a limpiar lo que son los gabinetes. Porque si lo dejo ahí, esa mancha se va a penetrar peor. Y los gabinetes se ven aparentemente limpios, pero están sucios. Siempre hay manchitas ahí que aunque tú no las veas como a profundidad, pero ahí están. Así que esta ocasión también hice eso. Ahí también me puse a sacar todo lo que son los trastes. Saben que últimamente he estado utilizando mi lavadora de trastes después de tenerla por cuatro años. Y nunca la utilizo para lavar los trastes. Siempre la he utilizado para secarlos. Pero he notado últimamente que ayuda mucho. Ayuda muchísimo, mis chicas. Así que si tienen una, úsenla. Mi hermana siempre la utiliza y siempre me decía que la utilizara. Pero a mí me gusta lavar los trastes a la mano porque siento que los dejo más limpios. No sé, en mi cabeza loca pienso como que el jabón no se le va a sacar bien y todo. Pero se limpian muy bonito, quedan hermosos. Y ahí pueden ver el tiradero de trastes que tengo. Y la verdad que sí ayuda porque pues sí se juntan muchos trastes. Especialmente ahorita si los niños están de vacaciones. Uno se la vive literal en ese lavadero o lavabo. Pero siempre hay trastes sucios y más cuando te gusta cocinar. Dios mío, tres, cuatro cacerolas, veinte platos y todo. Así que siento que es más fácil para todos enjuagarlo e irlo metiendo a la lavadora. Y en la noche ponerla a lavar. Lo único que sí tuve que comprar cuatro platos extras porque yo nada más tengo siempre bien poquitos platos. Siempre les he dicho yo nada más tengo cuatro, 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 bien poquitos trastes. Así que ahorita compré extras para que nos alcancen hasta la noche y que la ponga a lavar. Que ponga, perdón, todos a lavar. Así que sí funciona la lavadora. Cuéntenme ustedes, ¿la utilizan? ¿No les gusta? A mí no tanto todavía, pero ahí voy. Ahí voy haciéndome más moderna en esta onda de usar la lavadora de trastes. También lavé todo lo que fue lavabo. Me gusta lavar como todo lo que es la parte de arriba de la llave. Esa parrilla se ensucia tan feo. Ahí se le junta todo lo que es la mugre, todo eso. Y también les recomiendo que le pongan hielo a lo que es el extractor o el molino ahí del lavabo. Eso ayuda a que las aspas se vuelvan más filosas. Y también si ha quedado comida en la parte de abajo, al molerlo a ustedes se le va a ir todo. No se va a oler feo para nada. Y lo que les recomiendo es ponerle también una casa de vinagre y bicarbonato. Pueden ponerle la cantidad que ustedes quieran y le ponen agüita caliente. Y eso les va a dejar eso súper limpio. Y les voy a mostrar cómo quedó de brillosito. Y aparte de que queda limpio, queda sin aroma a nada. Esto traten de hacerlo lo más por menos una vez a la semana o cada que ustedes puedan. Pero sí es importante hacerlo. Miren qué bonito quedó. No quedó nada de comida. Todo brillosito, bien limpiecito. Listo para la otra faena que viene la hora de la comida. Después más tarde o la cena. Saben que hace días pedí esos productos de la marca Timo. Me llegaron esos productos y me pedí ese que se llama Angry Mama. Es como una tacita. Tú le pones ahí tu limpiador para limpiar el horno de microondas. Y tiene orificios. Eso lo que ayuda es que el vapor hace que se limpie mejor. Es una cosita de nada. Yo sé que uno lo puede poner en un trasecito como yo lo hacía hace años. Pero se hace curioso. Es una muñequita ichisocita que tú la puedes poner. Y es algo para hacer la limpieza un poquito más divertida. Ya la Angry Mama hizo su trabajo. Así que ahora es tiempo de limpiar el horno de microondas. Y como pueden ver todo lo que hace el vapor le arranca toda la grasa. Y mi horno tiene una rayita ahí. No es mugre ni es mancha mis amores. Está oxidado. El material de ese horno no salió tan bueno. Es muy bonito. Pero la verdad lo de la parte de adentro. Ahí les puedo. Ahí les estoy enseñando. Miren. Se oxidó. No sé. O se maltrató. No sé si. O se quemó. Pero el chiste es que está feo de ahí de esa orilla. Pero está bueno. Está bien y todo. Pero les muestro. Porque no vayan a pensar que está sucio. Está limpio. Simplemente que pues salió defectuoso. O el material no es tan bueno yo creo. Pero está bonito. Que es lo importante. Ahora vamos para la parte de lo que es el baño. Ahí también está el baño de visitas. Porque este día mi hermana viene de visitas. Y no porque mi hermana venga de visitas. Lo voy a limpiar. Pero tengo hombres aquí en la casa. Y ustedes saben. Las que tienen varones. Saben que esos baños. Siempre uno tiene que estar detrás. Detrás de ellos. Limpiando todo. Porque pues siempre. Y más ese de visitas. Siempre me gusta que esté limpio. Que no huela feo. Trato de estarlo limpiando constantemente. Porque por lo mismo les digo. Así si alguien llega de visita corriendo. Qué vergüenza que encuentre en ese baño todo feo. Así que todos los días una pasadita. Y ahí también estaba. Les voy a mostrar ese gatito. Lo tengo hace muchos años. Porque me decía que me van a preguntar. A ver ustedes dónde lo conseguí. Lo pueden conseguir en Amazon. Me encanta. Ahí es donde pongo mi cepillo. Cuando lavo el baño. Déjenlo escurrir un buen rato. Ahí que se quede bien el cepillo. Hasta que se escurra bien. Lo limpié con sus toallitas desinfectantes. Y él es muy bonito. Muy guapito ahí. El gatito gris. Ya lo pones ahí. Se ve tan bonito ahí en la esquina. Les dejo el enlace. Porque está bien curiosito. Y sé que les va a gustar a ustedes también. Bueno si les gustan los gatitos. ¿Verdad? Y ese es mi terror de todos los días. El escritorio. Que ahorita que estoy poniéndole la voz. Está tan precioso. Aquí que estoy trabajando. Está limpio. ¿Cuánto me va a durar? Quién sabe. Un día. Dos días. Tres días. No sé. Pero ahí es donde tengo un montón de cosas. Me hice las uñas. Me hice las uñas. Ahí dejé todas las cosas que utilizo para las uñas. Tenía de correo. Tenía de correo ahí. Papeles que tenía que revisar. Cosas que no iban ahí. Agarré mi canasta y a echar todo de una vez. Es lo que les recomiendo. Cuando tengan un tiradero así tan tremendo. Agarren una canastita. Pongan todo lo que va en el cuarto. Lo que va en la cocina. O lo que va a ir. Donde vaya a ir. En una canasta. Y después se dan el tiempo de distribuirlo. En la parte que vaya. Porque si no es una locura. Yo estaba haciéndolo todo ahí. Muy a la mano. No. Dije voy por mi charola. Mi bandeja. Que esas son unas bandejas colapsables. Les dejo el enlace en la cajita de descripción. Miren tenía unos cheques. Que no los había depositado. En fin. Esta mañana hice todas esas cositas. Limpié ese escritorio. Y quedó precioso. Bueno ahorita está hermoso. Nada más lo único que tengo. Es una tacita de café y pan. Que estoy poniendo la voz aquí. Pero todo ya saqué. Hice los pagos que tenía que pagar. Todo ya ordené. Me junto tantas cosas. Dios mío. Y más los recibos. Porque todos los recibos los tengo que guardar. Es la única pesadilla mía. Para tener este. De ser a mi propia jefa. En mi trabajo. Porque tengo que guardar todo. Uy les estoy mostrando que quité el espejo. Aquí por mucho tiempo tuve un espejo. Yo quiero arreglar aquí en frente de mi escritorio. Quiero poner unos cuadros bonitos. Pero no los he encontrado. Ese espejo está tan bonito. Se lo llevó mi hermana anoche. Porque mi hermana vino a visitarme. Pero aquí no lucía. Así que ella le va a lucir más en su sala. También tenía las toallitas de limpieza. Que las alabé. Así que todas las estaba guardando. Las arreglé bien bonito. Y a guardarse para la próxima limpieza. Y a guardarse para la próxima. Y a guardarse para la próxima. You were fine to let me go Like that you went out of my life And I went back to silence You would fall into the sun if I left you Now it's starting to make sense You were meant to You were fine to let me go Y bueno mis amores espero se hayan motivado Les haya gustado este video Recuerda que te dejo los enlaces de la compañía Dosier Aquí en la cajita de descripción Con una lista de mis aromas favoritos Mis aromas favoritos de los que son de perfume Tanto de mujer como para caballero Y también los diffuser y las velas También recuerda utilizar mi cupón Que es silvia10 para que tengas un 10% de descuento Nos vemos hasta la próxima Bendiciones cuídense mucho y adiós Bye 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 adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!